Bueno, vengo a escribir un par de palabras de mi corazón, lo que está sintiendo hoy en día, de cada noche que lo quejo y en cada día que disfruto con mucha alegría. Bueno, escúchenme, espero que les guste, esto es el Phil Albornau, y muchas gracias por escucharme, aunque para les parezca ridículo esto. Bueno, escucho. Disculpame, mujer, por venir con este atrevimiento. Sé que no te tengo molestar, pero quiero decirte la pura verdad. Lo que siento en mi corazón no es capaz que a vos no te interese, pero quiero que tu oído lo escuche y se lo aprenda a ti más. Escúchame. Me gusta verte feliz, me gusta que te conozco. Me gusta que disfrutes lo que conmigo no pudiste. Un día te quieren, un día te aman, al otro día ya no son nada. Pero ya lo entendí. Solo fuerte saber el dolor, el superar y ser feliz. Me gusta escuchar ya, me gusta decir, que linda te ve mujer allá. Y yo aquí, escuchando a Sam, digo lo que sientes, mi corazón no nabe más. Voy allá, capaz que no te acuerdes de mí, ya ni sabes lo que estoy haciendo ni gritante. Todos tus recuerdos se los lleva de un aliento, como lo mío que diría tú no es mi recuerda. Pero yo te recuerdo como la mujer más bella, la que un día me dio una paliza, pero me enseñó como esta cuelga. Que esto es un mamo que día a día se aprende, y se olvida de cualquier mala mujer, y también de una fiera. Me gusta escuchar ya, me gusta escuchar y decir lo que siento por ti mujer. Brindo por esos brazos que le das a él, y también brindo porque te veo feliz junto a él. No solo porque conmigo no lo pudiste ser, y estoy acá, no soy un resentido. Estoy acá solo para decir lo que mi corazón siente y que está vivo. Si estuvieras caído, mi corazón no diría esto. Lo digo con mucha alegría al verte que estás tocando el cielo con el net. Y conmigo no lo pudiste, pero lo pude comprender. Y hoy te digo felicidad mujer. La base se me termina, pero no me importa un carajo. Yo soy un pibe que vivió de mucha mala racha. Muchas noches oscuras, pero hoy he escuchado el rap y se viento un par de palantes. Lo que me hace no olvidar de aquella mala mujer. Se me pone pausa el rap, le digo que mala jugada. Dale, síguime con esta base, chamaco, que ya se me termina la palabra.